Centro delantero, vamos a ver si le funciona el equipo de Pachuca. A ver, si le funciona, por lo pronto la recupera Sánchez. Acá viene el equipo de Pachuca de la Rosa. ¡Qué golazo! ¡Gol! Palo derecho del arco de Tapes es un señor golazo. ¡Qué calidad tiene este muchacho! ¡Qué definición! En un ataque, en grupo, ¿no? Llegaron cuatro atacantes, Villorio, De La Rosa, Terence, Eric Sánchez.